Música Amigos y amigas, recorrería con Martina que está con la cámara aquí estamos con Lucía Charelza la verdad para Lucy la verdad para nosotros es un gusto estar acá y digo en Youtube que vamos a tener pero lo queremos presentar con ella que es una de las grandes organizadoras de esta expo que está buenísima en la Plaza Luzán y se vienen muchas más lleno de gente, lleno de roleplayers así que Lucy te agradecemos la invitación No, yo les agradezco a ustedes por estar por apoyar y nada, por eso la verdad que no, ya no tengo palabras para agradecer el apoyo que nos dan Bien, agradecemos a vos y queremos decirle que esto es gratuito la verdad y se vienen muchas más Sí, tenemos varias en vista Sí, sí Así que buenísimo Lucy nos invita a arrancamos a recorrer esta expo paf, acuérdense arroba pafcomics en Instagram gracias Lucy No, gracias a vos, chico Estamos acá donde llegó Jack Espado lo vieron en Instagram Live pero ahora estamos en nuestro canal de Youtube y yo quiero agradecer a ustedes Capitán Jack Espado ¿Qué hubo eso para llegar con mi casa? Me ha costado mucho, tú sabes en especial dejarle algo a los trapitos para que lo cuiden Bien, eso es muy bueno ¿Y lo que significa estar a Capitán Jack Espado? ¿Llegar acá a un evento libre y gratuito? Significa muchísimo encontrarse con el público de manera presencial es algo que veníamos extrañando hace mucho estuve en una isla solo y llegar hasta aquí y encontrarme esto es fantástico y la verdad y también que todos los chicos que pidan fotos que pidan fotos el público, amigo tú sabes es el público adoro mi público los niños a los niños les encantan los piratas y lo más lindo es poder llevarles la ilusión del personaje y además porque tiene que conducir rápido pero díganle a Rodrigo que le mando un gran saludo a Rodrigo Ramón porque es un gran amigo y además como ya se lo dije en Instagram Live lo que hace se paga le mandamos un saludo a ese individuo que está debajo de esto muchas gracias gracias a ti amigo querido por estar siempre Jack Sparrow el capitán Jack Sparrow en Retro Argento y ojo Amigos y amigas Retro Maniacos Retro Maniacos estamos en la fiesta en esta fiesta retro en la plaza de Los Ángeles muchísima gente Expo Retro que recién la escuchaba la Lucy Puff.comics organizan esta gran gran reunión de cosplayers esta gran reunión que es gratis es libre y gratuita para toda la gente acá vemos un montón de stands miren ya tienen posters de todo acá tienen stands también miren acá podemos tenemos juguetes retro diferentes stands para poder visitar en esta expo que está buenísima buenísima hay de todo hay de todo así que para que puedan ir viendo acá ya estuvimos con ellos hablando hola que tal miren los cuadernos que están buenísimos los cuadernos de Back to the Future los que son las libretas que están buenísimas acá miren acá tenemos plural encuadernación ¿a dónde los pueden encontrar? en Instagram en Facebook en TikTok perfecto así que así pueden encontrar lo van a poder ver en el canal de YouTube si no en RetroArgento nos preguntan y les hacemos contactos con ellos fíjense primeras posters de todo en esta expo en la plaza de Bursaco en la que nos estamos viviendo por RetroArgento miren acá todo lo que hay de todo tienen de todo miren animen todo lo que quieran pueden pagar con Mercado Pago y todo tienen buenísimas las primeras de lo que quieran las tienen acá así que ahora estamos pensando ché es más miren también tienen un critter de todo así que lo van a poder ver en el canal de YouTube de RetroArgento miren de todo retrovirus miren los chicos así pueden seguirlos en Instagram pueden hacer miren de todo hay un pequeño pony miren que se compró un pequeño pony recién nací que está buenísimo esto esta feria retro la verdad está buenísimo para poder ayudar a todos juguetes retro de todo miren todo lo que hay acá miren lleno de juguetes recién estábamos con Jorge lo hicimos en vivo ahora en el video de YouTube con Jorge miren todos los juguetes que tiene para el canal de YouTube en vivo y recién estuvimos en Instagram pero miren todos los juguetes que tiene Jorge que vamos a hacer una nota especial con él que tiene todo juguetes de Batman Batimóviles de todo tiene juguetes miren de Shoxan de Terminator de todo así que así que Willcats es una serie de los 90 así que de todo miren la calidad de los juguetes encima un Sisypio acá que descubrimos así que todo esto lo van a poder cualquier cosa si quieren comunicar con Jorge si comunican a las redes sociales de RetroArgente le hacemos el contacto porque tiene de todo pero miren acá ahí les voy a mostrar ahí está le siguen acá Kandor Toys coleccionables y bueno si buscan algo se comunican conmigo y algo vamos a encontrar buenísimo ahí es Jorge gracias y ahí seguimos de todo miren de todo hay de todo para que puedan disfrutar con Luis hasta jugan Sega y todo ahora que estamos acá miren Remiras todo que pueden ver en esta expo en Longchamps y en un montón de lugares más con pazcomics .com con paz .comics hasta miren esto esta huevísimo miren esto esta huevísimo miren lo que pueden ver miren los cascos estos que pueden ver con remeras así que hay de todo para poder vivir en esta expo de Longchamps hay de todo hay de todo pero si quieren síganme síganme que les voy a mostrar algo que está muy bueno estos juegos justamente que son juegos de mesa que están buenísimos que tienen el combate de San Lorenzo fíjense juegos muy interesantes que acá estamos con el amigo que nos puede contar para el canal perdón para el canal de YouTube de Retro Argento que tal un gusto Ariel Ariel muchísimo gusto Luciano y cuéntanos un poco bueno todos estos juegos que vemos acá son todos juegos de autores nacionales por ejemplo tenemos el combate de San Lorenzo que es de Julián Braco que es como si fuera un test pero cooperativo de cooperativo tenemos juegos de tablero de estrategia jugadores juegos como de Medusa que cuenta la historia de Perseo el cruce de los Andes donde vamos a replicar como hizo San Martín antes de cruzar los Andes juegos para las infancias este es el juego más primero del país eso es cuando hacer juegos para chamullar el chamullo un juego para trabajar la argumentación Gardo es un juego como si fuera un chat en la vida real donde vamos a tener que armar Gardo Gualicho que es como una especie de uno en el cual entre todos los jugadores se van a estar tirando gualichos que son algunas prendas fáciles sencillas pero que se pueden acumular y que se puede complicar y después tenemos Roll and Goal que es como si fuéramos los dirigentes de la FIFA pronosticando los resultados y cambiándolos como nos convenga así que igual seguramente con G y G juegos ya haremos algún video de YouTube íntegro solo con ellos pero te agradecemos Daniel buenísimo lo que hay bueno muchas gracias así que pueden hablar con ellos arroba ggjuegos de mesa todo junto en Instagram para que puedan contactarse así que juegos están buenísimos gracias un saludo gracias para Retro Argento además no pueden parar con Mercado Pago y todo está lleno de gente repleto repleto hay de todo merchandising de lo que quieran pero si podemos si esperamos queremos ver a Chewbacca queremos hablar con él de Chewbacca en exclusiva en Retro Argento en este video en esta plaza de Lonzano el inmortal estrenamos remeras también es tiempo de margaritas tiempo de margaritas en la que hace las remeras en Instagram seguimos vengan Martina está en la cámara en vivo en Instagram vamos a estar acá estamos en esta parte de Star Wars que es The Pink Side of the Force acá estamos con un Jedi en vivo en esta además un Stump Tromper también aquí en lo que es Buff Comics lo que es en la plaza de la estación de Morisaco vamos a hacer una nota en el canal de YouTube donde es que Retro Argento con la gente de Pink Force es que se ha dejado hasta ese momento así que les agradecemos sigue la música la música acá ya la hemos tenido estamos en la estación de Los Jams en la Plaza de la Estación de Los Jams Buff Comics Star Maravilla Argentina ya la hemos tenido en nuestro canal de YouTube la tenemos acá Natalia te agradecemos mucho que sentiste ahora fotos por acá fotos por aquí Me encanta, este es lo que más me gusta de venir a los eventos, sobre todo, a la cultura de las adolescentes. Así que bueno, es lo que me motiva a seguir viniendo. Así que bueno, en un ratito vamos a buscar en el escenario y se viene la parte de mis familias que comparten. Así que, estos gustos, estos eventos, estos eventos, la gente que puede venir a encontrarse con un montón de personajes, un montón de compañeros que encuentran en el mundo y exponen las cosas que hacen. Así que la verdad que soy más o menos. La pandemia ha pasado bastante mal. Me tiene la oportunidad de volver a encontrarse con el público y me están siguiendo a vender. Y a llevar patitas de comida a su casa. Y además de ver a Mujer Maravilla Argentina. Además de ver a Mujer Maravilla Argentina. Redes sociales de Mujer Maravilla Argentina. Mujer Maravilla Argentina. Así que los que me buscan... Gracias. Mujer Maravilla Argentina, ahí estará en vivo de Retro Argento. Seguimos desde acá, amigos y amigas retromaniacas. Acuérdense que igual el video lo vamos a tener en el canal de YouTube. En la cámara, Mujer Maravilla Argentina. Como siempre, compañeros, escuchen, escuchen. He-Man suena. Hay una banda punk. El Andy Vexto Padilla, está sonando Pay man, ahora en vivo música retro en la plazaortzw 설명er. Escuchas los dos. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!